Por aquí me voy a retirar un ratito, pero por aquí estoy ya. Tío, tío, si tu hermano resiste este ratito, vamos a... Endulzando el atolito. Esto que no se lo ha tomado, tío. No resistió la primera prueba. Tu cuchero se... Esto que no se lo ha tomado y anda como que este... Atol de qué es? Que es atol de encaparina. Y ahorita pues vamos a... Me va a saborearlo. Está bueno. Por aquí en tu canal favorito, Go Entretenimiento. Por aquí pues disfrutando con esta familia. Estos muchachones que ahí andan para arriba y para abajo. Y Manro, ¿qué es eso? ¿Traendo agua ando? Sí, traendo agua ando. Tenemos que lavar maíz para el almuerzo. Esto es por allá, se lo grabé. Quiero ver. Por allá se lo grabé la Daniela. No está tan lejos. No, está cerquita. Pero como les digo yo, lo que cuesta es eso. Cuando... Cuando llueve y crece el río no se pueden pasar. No, no lo podemos pasar. No, no lo podemos pasar. No, me quiero atol. Vale. Yo ajo poilo nada al bicho. Tonito. Al bichito. Venga, el atol. Deja al niño que ahí está jugando con el carrito. Pólele toni mantequilla. Pólele toni mantequilla. Está chiquito el vaso que lleva. Ese quiere que le llenes, hijo. No le valde, señor Kike. Que le gusta el pan chulón. Y al camarógrafo le damos. Ay, si le regalan pero un poquito. El camarógrafo andalga empachadito. No ve la espalda me anda doliendo porque... No sé por qué. Motivos, razones, circunstancias. Saber por qué. Bueno, pues aquí estamos haciendo quehaceres de la casa. Aquí viene la daniela con el cantarillo. Con el agua. Y de la pilita llena, ¿no? Esa pila. Sí. ¿Y por qué? No le ríen. Porque... Está más limpio. Pero les cuesta un poquito más. Sí. Yo pensé que para tomarla iba a traer. No. Pero sí allá van a traer. Sí, hasta allá van. Ni y ella se les lee, ¿no? Ni cebolla. Qué pasó, pues tío, olor? Tomen el ator, pues está caliente? Sí. Só smiled, sóalid. Como no tiene diantíos le sale el aire por un lado, me va a echarle todo, se cayó po? Se ha golpeado el pie. Ah, y varias veces se han caído allí en el casadero. Si es que allí está el gran perreo. Está bien, bien feo allí el pasadero. Y jalamos esta agüita del pocito porque la agua del río ahorita está bien sucia. Esa agua la ocupamos solamente para bañarnos y para lavar. Es que como ahorita el río ya le empezó a llover entonces ya el agua. No, no, no ha bajado una gran creciente, no fue solamente a... Ha enchucado el agua. No está chuca, chuca. No. Pero no está. Venga mi amor, venga aquí. Venga mi amor, venga aquí. Venga a jugar al carrito. Va a ir a jugar al carrito. Tapes la pancita. Tapes la pancita así. Ahí está. ¿Quién le regaló la calzoneta? Voy a decirles allí quién le regaló la calzoneta. ¿Quién le regaló la calzoneta? Venga, dígale allá pues. Aquí venga a ver. Esta es la cámara, dígale justillo José. ¿Quién le regaló la calzoneta? La caú. La caú. La caro. La caú. La caú. La caú. La caro, dice que le regaló la calzoneta. La caú. Vaya. Vaya. Pero este manro es peor que bichito para mandarles el mandado. Sí, usted. Ahí ven que lo mandamos. Ahí ven que va a traer agua. Y allí se queda pues. Para que jale tres viajes de agua y elata todo el día. Jajaja. Es nuevo ahorita. Ahorita me entré un poquito porque me entré por allí con. Una vecina. Una prima. Una prima lavanda allí. Mmm. Entonces por allí me entré todo un rato. Saludándolas. Está bueno. Pues aquí nosotros. Así es como vivimos. O sea, así es como los. Los digamos. Los ayudamos con el agua aquí. Y yo ando a traer a la pilita. Y yo ando a traer a la pilita. Gracias a que. Bueno le damos gracias a yo papu. Pues está cerca. Tenemos cerca el agua. Sí porque por ejemplo esa muchacha que venía bajando ahí. Ella camina como unos 15 minutos. Para arriba. Solo una gran trepada. Una gran trepada. Sí. Solo que cuando la agarra de allá para acá es bajada. Ajá. Sí. Es su vida. Como así es. Así es uno. Y lo serio es de que cuando vaya lleva más carga. Porque la ropa la lleva mojada. Ah. Sí. Y a veces trae la niña chica de brazo. Y allí no hay tales que llegue el agua potable porque es muy alto. Sí dicen que no llega. Es un cerro donde es bastante elevado. Ya intentaron. Ya intentaron con tuberillas y dicen que no alcanza a llegar. Sí tal vez con una bomba que fue fuerte. Ajá una bomba pero fuerte. Sí. A cambio aquí nosotros pues. Tienen al tanque. Por otro. Tanca de arriba está. Lule. Allá. Por otros motivos va. Pero de ahí nosotros la tenemos bien cerrada aquí. De veras Marre ¿por qué le decían tanque a usted? A ver porque si hace una broma. Tanques iraquíes. Una broma que una vez. Ah jugando pelota andábamos. Y no sé quién pues de pronto salió con esa broma. Y ahí sí me decían. Tanques. Como en el campo. Puchica. ¿Quién no le ponían? Tanques. Tanques. Para que usted igual al ejército al pobrejo le dijeron así. ¿Por qué? Al ejército. Pues sí. Eso sí. De veras ¿cuántos años tuviste de saldar uno? Ni uno quizás. Dos años. Dos años nomás. Digamos ahí. Cumplí nada más con mi tiempo obligatorio. Sí. Dos años. Sí. Ahí si yo quería podía continuar. Dos años. ¿Cómo obligatorio? Obligatorio. Porque a nosotros. Los vinieron entonces. Normalmente. Más antes. Los hacían resultado a uno. Y uno salía. De los buses lo bajaban. Y que hacían retener los. Los militares. No es el tiempo. Y que me agarraron. No. Pero dijeron que te cae una schirla en una pata. Si tú no lo quisieras y no te llega algo obligatorio. Es cierto. O broma. También de los bichos. No. Que te cae una schirla. No. A vos broma. Y me ha dado una gran cicatriz por aquí. A un lado de la rodilla. Pero vos dijeron que una schirla te... No. Contré una vez a un camarada por ahí. Dije que un tanque le había apagado encima. Que una granada había explotado algo cerca. No. Bien. Le hubiera dejado la canina. No. Gracias a Dios pues. En ese tiempo que yo estuve prestando mi servicio militar. Ya no estaba muy. Digamos. Muy difícil fue la situación. Con. Digamos. Con la. Con la guerra. Con la guerrilla. Si. La guerra. Entonces. Si. Todavía había. Sumores. Sumores. Y que. Pero ya estaba más apaciguado. Si. No. Porque. Quizás. Pues. No sé. Si Dios. Me diera a mí. Concedido. Vivir. Vivir. Vivir más tiempo. Porque allí. Si. Allí. Eso sí. Eso. Eso. Ha haber sido serio. Porque. Digamos. Un montón de soldados que. Murieron. Y dejaron familias. Por. Abandonar. Por. Luchar. Por la libertad. Por nosotros. Igual lo que están haciendo. Actualmente. Como se esfuerzan. Por. Cuidar todo. Por. Por tener. Por llevar. Más o menos. El control. Siempre andan expuestos. A la. A la vida. A la vida. De. 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 Varias formas. Porque. Con la delincuencia. De las maras. Y todo eso. Es un. Digamos. Un riesgo. Ajá. Y. Con esto. Esta. Epidemia. También. Allí. Andan. Ellos pendientes. Así es. Entonces. Cada. Cada. Digamos. Todo. Pues. Tiene. Sus. Diferentes. Maneras. De. Servirle a la patria. Pues. Yo en ese entonces. Cuando te digo. Que estuve. Pues sí. Cosigiergos diferentes. De diferentes formas. Y ellos. Que otras formas. Así es. Entonces. Yo hice mi tiempo. Normalmente. Obligatorio. Y. Ya no quise seguir. Pues porque. Pero les pagaban. Si. Le pagaban a uno. Cuanto les pagaban. Porque en el tiempo era Colón. Era Colón. Ganamos. Es que. Yo llegué a ganar. Poquito. Ganábamos. Cien Colón. Al mes. Al mes. Ah. Para cien bambolines. Cien dólares hoy. Cien dólares hoy. Ciento cincuenta dólares. Digamos. Porque el Colón. Tenía valor. O sea. Con poquito. Que uno. Comprara. Con Colón. No. O sea. Tenía valor aquí. Pero el dólar. Siempre valía más. Siempre valía más. Sí. Porque yo me acuerdo. Todavía. Cuando. Nosotros íbamos a la escuela. Todavía. Había unos grandes. Colonotes. Los Cholos. Contentos. Entre más grandes eran. Más eliminaban el bulto. Uno en la bolsa. Más le sonaban en la bolsa. Sí. Y este. Pagaban al día. Veinticinco pesos. De Colón. De Colón. O treinta. Trabajaron. Ajá. La jornada de trabajo. Del día. Ajá. Pero con treinta pesos. Puchica. Compraba uno. Digamos. Y las pupusas. Cuánto valían en ese tiempo. Los. Yo creo que veinticinco valían. Compraba uno. Todos los preparos de. O diez. Prácticamente. Nosotros nunca íbamos. Comprábamos. Prácticamente. Nosotros casi que nunca comprábamos. Bueno pueblo. Con estas pláticas. Recordando aquí. Que a Manro. Le decían tanques iraquíes. Le cayó una estirla. Le voló unos pelitos de las patas. Y ahí está. Nos vemos en el próximo. En Go Play. Go Play. Go Play.